Mañana de este día, lunes, 11 de la mañana con 35 minutos y nos metemos de lleno a la información con una temperatura ya casi de 16 grados. Estamos en comunicación directa con el subcomisario Rolando Libra. Rolando, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Damián, para vos y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Rolando, bueno, contanos un poquitito cómo vienen trabajando. Rolando, sabemos que desde la semana pasada se ha comenzado con también la implementación de esta ley provincial, la cual establece multas para quienes no incumplan, para quienes incumplan, mejor dicho, con las medidas de prevención, ¿no? Sí, la ya conocida ley 10.702, que es una ley sancionada de manera excepcional por el tema de la pandemia, y bueno, que prevé un listado de multas para personas que incumplan ciertas circunstancias, como puede ser la no utilización del barbico, que es la más conocida. Pero bueno, este fin de semana hemos tenido labrado de actas, ya sea por caminatas, que no estaba permitida la actividad recreativa al aire libre, en especial hasta el día miércoles, todos la sabíamos, donde se hizo conferencia de prensa. Un medio y todos los medios locales hicieron eco de esto, es decir, no podemos decir que desconocían de tal situación. También se labró infracciones por fiestas que se hicieron en las casas, reuniones no familiares, menores a 15 personas, como también en el día de ayer en la colonia Barge hicimos labrado de actas por una práctica deportiva no permitida. En este caso, jugando a las bochas, había ciertas personas, bueno, que se las tuvo que notificar de la multa, si bien yo el día jueves había dado una charla después de la conferencia de prensa en la localidad de Barge también, donde participaron comerciantes, el equipo de trabajo del intendente comunal, y bueno, pero hay gente que evidentemente no hace caso, y después pide por favor que no se le labre la multa, pero no, una vez que el policía contactó, vamos a ser inflexibles en eso, una vez contactada la multa, se le va a realizar, y bueno, después hará su descargo correspondiente si lo podrá hacer. Bueno, ante esta situación, digo, es, digamos, es la orden que ustedes reciben y ustedes la tienen que aplicar. Sí, nosotros aplicamos la multa, generamos, generamos link, es decir, bajamos link, lo generamos el acta, lo subimos, y después la división de operaciones de Belville, que recibe toda la información, pasa al juzgado de falta directamente, que esto es renta, quién es el infractor, y bueno, y ahí terminó nuestro trabajo. Rolando, en esta semana que ya lleva implementándose esta ley, ¿qué es lo que más por allí, ustedes han hecho infracciones, por el uso de barbijo, reuniones sociales, ¿qué es lo que más se nota? Bueno, justamente que la más particular, que es el uso del barbijo, es decir, el no uso del barbijo, es la que menos se hizo, es el acta que menos se hizo. Generalmente la gente respeta el uso del barbijo. De última, como yo dije en otro medio local hace un ratito, por ahí tenemos que corregir el uso del barbijo, es decir, que no se lo bajen a la altura de la boca, que no lo lleven con el galore, es decir, ya que lo use y que lo tiene, que lo use correctamente. Por ahí detectamos personas que lo usan de forma incorrecta, pero bueno, se le advierte que lo use correctamente. Pero bueno, por barbijo fue la infracción que menos se hizo, la que más se hizo es por actividad deportiva no autorizada, y por fiestas familiares o reuniones de amigos en un determinado domicilio. Claro. Con respecto, me están preguntando acá un mensaje que nos llega acerca de... Bueno, nosotros esta mañana algo dijimos de eso, pero con respecto a, supongamos, automovilistas, como pasó en el día de ayer domingo, que salen a dar una vuelta y algunos llevan el barbijo puesto y otros no, arriba del vehículo, siendo siempre el grupo familiar, digamos, el que convive dentro de la misma vivienda. En ese caso, ¿se infracciona también? ¿Tienen ustedes el poder de hacer un acta? Bueno, muy buena la pregunta y te agradezco que me lo hayas recordado, porque lo vamos a aclarar. Dar vuelta en auto no es una actividad que esté prohibida. Es decir, la gente entendió que dar una vuelta en auto no tenía contacto con nadie y está perfecto. Ahora bien, si la persona va sola, sola, en un vehículo, no hace falta que lleve el barbijo. Ahora, si la persona va acompañada, ya sea con uno, dos, tres personas, y por más, y vamos a volver a repetir, y por más que sean del grupo familiar convivente, deben llevar todos el barbijo. No sé si queda claro. Claro, no, eso estaba claro y por lo menos sabíamos que eso se aplicaba por lo menos cuando salían a la ruta. No sabíamos que acá dentro de la localidad también se iba a aplicar eso. Dentro de la localidad también. Si bien ayer de ese tipo de multa no se aplicó, porque los que llamaban se los fue aconsejando, de seguir el régimen sancionatorio sí lo vamos a aplicar. Ayer en ese sentido, como había varias dudas y varias consultas, decidimos hacer como una docencia para todas estas personas y que se replique en otras que ellas puedan darle desfile de esta situación. Ayer no se tomó infracciones de este tipo porque la gente tenía muchas dudas, hubo muchas consultas, y bueno, decidimos no hacer. Lo vamos a hacer docencia este fin de semana, ya para el próximo, de seguir esta situación, personas, por más que sean del grupo familiar, que vayan dentro de un vehículo y vayan sin más hijos, se lo va a sancionar. Bueno, más allá de que es una medida completamente contradictoria, digo, antes, digamos, antes de que estuviera, digamos, adherido a la ley del municipio, eso no se estaba aplicando. No. Perfecto. Pero bueno, de parte del gobierno de Córdoba se pidió a los municipios la adhesión a la ley para darle más fuerza, evidentemente, porque había lugares o intendentes que manifestaban abiertamente o públicamente que ellos no se adherían a la ley, y eso también trajo confusión porque de hecho la ley estaba y se iba a aplicar más allá, se adhiera o no al municipio en cuestión. Claro, claro. Y algún, bueno, saliendo de este tema, Rolando, ¿algún otro hecho o alguna actividad que haya ocurrido durante el fin de semana o estos últimos días? No, 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 no tenemos otro hecho de relevancia para cronicar. Por suerte ya nos demanda mucho trabajo este tema del COVID, así que esperemos que esté tranquilo, sea alguna meseta en cuanto a otros delitos para darme un poquito de respiro. ¿Con cuántos efectivos cuenta hoy la comisaría disponible, Rolando, en actividad? Bueno, pregunte y sabe que no te la voy a responder. Siempre digo lo mismo, es que con la gente que tengo me alcanza, o si no me alcanza, bueno, lo clonaremos, pero bueno, estamos trabajando a destajo, como se dice normalmente, y el tema de la cantidad de gente es algo que si bien me lo preguntan y yo nunca lo digo, es una cuestión de, para no crear suficaz y que se haga mal extendido, que es poca, que es mucha, que es suficiente. Es una situación que yo nunca respondo, menos públicamente. Realmente, en privado puede ser que te diga si es bueno o no, o es malo el número. Bien, bien. Bueno, Rolando, te agradezco por el tiempo. Ah, y la última, la última acá, bueno, veremos si la respondes o no. En el día de ayer, que también esta mañana nos estaban preguntando, vieron a móviles patrulleros en una vivienda en barrio Montaray, nosotros ya algo adelantamos, pero no sé si vos podés dar la información, porque tengo entendido que pertenecía a otra dependencia. Sí, bueno, ayer se hizo un allanamiento, un procedimiento policial, a raíz de una denuncia que estaba radicada en el destacamento de Escalante, y bueno, personal de Escalante y de la Comisaría de Labor le vinieron a hacer este allanamiento, y de aquí, desde la Comisaría de Montemay, se le prestó colaboración. Yo no croniqué esa situación, porque no soy el titular de la Comisaría de Labor, que es quien lleva la causa. Claro. Y bueno, él verá si dará parte de prensa o no de esas circunstancias. Perfecto. Perfecto. Rolando, muchísimas gracias, muy amable. Que tengas buen día. No, gracias a vos, Damián, y valga la aclaración que te tuve toda la mañana esperándome, porque como día luna arrancamos medio complicado. Bueno, bueno, no, te agradezco igualmente. Que tengas buen día, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, Damián, hasta siempre. Hasta luego. Bueno, ahí estaba la palabra del subcomisario Rolando Libra, charlando con nosotros acerca, bueno, de estas medidas que se implementan, que es la ley provincial, la de 10.000... La ley provincial, porque en este momento no me acuerdo el número. Este que se está implementando, y bueno, justamente en otras localidades se han hecho infracciones por el no uso de barbijo. Acá no tanto, sino por otras cuestiones como las reuniones. Esto es lo que nos contaba un poco el subcomisario. Y bueno, con respecto a lo que tiene que ver con ese procedimiento, igualmente ya lo habíamos comentado antes de lo que ha sucedido. Así que, bueno, 11 de la mañana, 46 minutos en todo el país. Seguimos avanzando con Mañanas Informales. Gracias. 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 Gracias.